y qué tal muy buenas aquí blanco bienvenidos a la guardia bienvenidos a otro vídeo más de estilo el año del dragón seguimos en el primer mundo en amaneceres primaverales y vamos a hacer el mapa de las cimas nubosas de un mapa en el cual se nota bastante un salto de de dificultad no sé si llamarlo dificultad pero ya no es tan sencillito como la villa soleada o la montaña de seila ya tiene un poquito más de un tríngulos muchos secretitos empieza a haber plataformeo ya un poco más serio para ser los primeros de los primeros mapas del primer mundo mala leche bueno aquí tenemos el claro ejemplo de los primeros de los dos enemigos que nos van a salir en este nivel tenemos uno con armadura vale a este le investimos y luego tenemos este que lo que hace es lanzar una especie de onda y empuja pues no tiene tampoco mucho misterio lo que tenemos que hacer es saltar para que no nos tira hacia atrás y nosotros le pegamos fuego por arriba bueno antes de hablar con él con el bichillo este le damos al atlas de este mapa 400 joyas 1 2 3 4 5 6 huevos hablemos con el muchacho que nos cuenta los rinox han desconectado el generador de nubes y no podré volver a ver el arco iris bueno pues ya ha visto que nuestra primera nuestra primera nuestra misión principal es desconectar ese generador de nubes por un segundo opciones el sonido nos ha tocado vale 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 ya está bien como en el estilo 2 estos botones en color rojo les damos y los activamos los ponemos en color verde y en este caso activan los fuellos si mis alas fueran tan grandes y fuertes como las tuyas podría planear por aquí sin problemas pues nada no me van a dar otro tutorial de salto he hecho antes de continuar quería comentar una cosa he hecho un pequeño cambio y creo de momento por lo menos no me han tartamureado los personajes a la hora de hablar ni me está pegando esos pequeños tironcitos que me pegaban de vez en cuando eso no son muy perceptibles cuando se ve el vídeo pero a mí sí que me pegaban algunos pequeños tironcillos parece que ahora la cosa va mucho mucho mejor a ver si sigue así bueno pues nada continuemos ahora podemos llegar a esta plataforma superior aquí tenemos 1 2 3 y 4 en fila mucho ojo que es muy fácil dejarse joyas por cualquier sitio y luego nos volvemos locos para encontrarlas bien es aquí creo que aquí todavía no es bueno nos envían a una zona superior de momento el camino es único he fallado me parece de momento el camino es único luego ya empezará a abrirse un poco más donde hay un par de salas ocultas pero bueno tampoco la armadura que llevan los enemigos les protege de tus llamas si mantienes pulsado el botón cuadrado podrás derrotarlos con el ataque de embestida no tiene un diseño demasiado enrevesado este este mapa pero comparado con los diseños tan simples que tenía el espiro 2 este ya empieza a ser este mapa perfectamente podría estar en el tercer en el tercer mundo de espiro o ya avanzado el segundo en el espiro en el espiro 2 tenía había solamente tres mundos vale aquí vemos una vida extra una joya de estas verdes bueno cuando acabemos la zona este portal se activará y nos llevará a una de las zonas para conseguir las últimas joyas y el último huevo de todos ahora de momento pues vamos asegurándote que no nos dejamos nada por aquí bueno saltamos aquí este nos quiere tirar no le dejamos aquí lo mismo este tío protegiendo el primer huevo digamos que este huevo nos lo dan a mitad de camino estamos a mitad de camino de llegar al final pues aquí lo tenemos a Stephanie ok bueno creo que me estoy dejando varias cosas vamos a hacer las cosas bien que hacer las cosas bien no cuesta nada o cuesta lo mismo que hacer las cosas mal estas plataformitas bueno plataforma esta parte baja es un sitio fantástico para olvidarnos las joyas mucho ojo aquí por cierto esta parte de aquí era la parte de donde estaba la vida extra que hemos saltado desde aquí pero si nos fijamos porque parecía que había un precipicio pero si nos fijamos bien el precipicio no es tal es un pequeño hueco donde hay más joyas ocultas fácil de dejarnoslas si no estamos atentos hay pollito pollito ay 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 a dar vidas extra bueno pulsamos se enciende este Y, oh, el puto gordo Vaya, vaya, mi dragón favorito La bruja me ha encargado que vigile estos fuelles Aunque, supongo que podría despistarme si estuviera distraído contando joyas Bueno, para activar los fuelles nos pide 200 joyas Le decimos que sí Oh, sí, mis preciosas y queridísimas joyas Espiro, ahora puedes utilizar los fuelles siempre que lo desees Suerte con tu búsqueda de huevos Tenemos que pagar por narices Bueno, como siempre tenemos que pagar por narices Porque si no, no podemos llegar al final del nivel Bueno, aquí nos cargamos a un tío Nos cargamos a otro Esta parte hay que andarse con mucho ojo Aquí lo hemos cogido todo, así Recuerda, para planear lo más lejos posible pulsa el botón X en lo más alto del salto Y para mantenerte en el aire al final del salto pulsa el botón triángulo Bien Avancemos Y vamos a esta sala Lo revisamos todo muy bien detrás de los pilares también de joyas Vale, está todo, está todo Aquí solamente falta pues este tío que vuela Bueno, que vuela Me lanza el ataque y lleva alas Vale Esperamos a que estén enfilados estos dos Nos los cargamos Este también así De la misma Bueno Y llegamos al final del nivel Fijaos, ahí hay un portal Para irnos a otra parte de este mundo Y ahí hay otro más Vale, cogemos esta joya Y sin hacer nada Hacemos que funcione El generador de nubes no funcionaba porque había un huevo tabonando Los rinos han debido de utilizar esto para atascar el generador de nubes Bueno pues Ya llevamos dos Y ahora tenemos dos zonas Esta de aquí Y la otra que está con el ascensor que se acaba de activar Pero bueno Entramos aquí Y vamos a hacer una mini prueba Antes de nada De ver qué es esto De qué va, etcétera, etcétera Lo primero de todo Siempre que podáis Que no os entre la misión directamente Intentad investigar Más que nada para poder coger las joyas Y no mezclar Coger las joyas Con hacer la misión Porque al final siempre Os liáis Os confundís Os distraéis Y no hacéis la prueba Como Dios manda Hay que revisar Cada Buenísimo rincón Ya veis A este juego Le gusta mucho Esconder joyas Ahí en los rinconcitos Estos chiquitines Y os vuelvo a decir Lo que os he dicho En vídeos anteriores En este juego Me preocupa menos Porque una de las habilidades Que consigue Sparks La nivelula Es la de Hacer de brújula Así que antes o después Encontráis Las joyas que faltan Pero bueno Si las podéis sacar Los niveles del tirón Oye mira Mejor que mejor Me parece que por encima De estas plataformas No hay nada Me parece Bueno a ver Básicamente Para que os hagáis una idea Es el nivel Es por aquí Entramos por aquí Hay un giro a la derecha Hay en el centro Hay así como una especie De olla Y aquí Unas zonas Que hay que hacer El salto Con el Pulsando triángulo ¿Vale? Y estos tíos Que danza un fuego Y nos quema Vale Nos van a explicar La misión Aunque no os vais a enterar Muy bien De lo que dice Pero bueno Aquí la explican Con más o menos claridad Básicamente El sol se ha apagado Su sol se ha apagado Y quieren formar otro Eso que hay aquí Este tío tan chulo Con las gafas de sol Tiene un Es una semilla de sol Entonces tenemos que meter Tres semillas Dentro De De esta olla Y entonces Con las tres semillas juntas Quedaremos un sol Es muy sencillo Una vez Nosotros le golpeamos Con la llama Y una vez que le golpeamos Con la llama El tío va a empezar A moverse Entonces Cuando se queda quieto Empieza a apagarse Muy rápidamente Pero muy rápidamente Entonces Antes de que se apague Le dais otra llamarada La semilla Vuelve a moverse Otra vez Hasta que al final Caiga dentro De esta olla Vale Ya veis que son tres Abajo a la derecha Bien que pone Cero de tres La primera es Por aquí por el centro La segunda Va a girar aquí a la derecha Y cuando lleguemos Y cuando lleguemos Ahí A ver A ver Mejor Aquí Aquí Habrá que darle El último La última llamarada Para que salte Y El tercero La tercera semilla Lo hará justo Por el lado contrario Lo hará por este lado Que hay que hacerlo Con un poquito más De cuidado Porque hay que Hay que saltar De aquí Hay que saltar aquí Y luego dar toda la vuelta Tiene un poquito más De complicación Pero bueno Tampoco es Es muy fácil Además si falláis No hay que empezar Desde el principio Ni nada Sino que pulsáis el botón Sale otra semilla Y venga a darle otra vez Si se apagara La semilla Nuestro sol ha desaparecido Podríamos crear uno nuevo Con nuestro caltero De fusión de lava Y tres semillas de sol Pero se apagan siempre Antes de que podamos Sembrarlas en la maceta Uy perdón Salta sobre el interruptor Para conseguir una semilla De sol nueva Y tú estalá Hasta que la plantes En la maceta No tiene ninguna dificultad Además da igual Por donde golpeemos Porque va a seguir Siempre un camino prefijado Empieza así Aquí se apaga A ver como se apaga Cada vez se ponemos A oscurejir Y se apaga Venga le damos Se vuelve a apagar aquí Le vamos a dar Y para adentro Una Fácil Muy fácil Esta Tres cuartos de lo mismo Sale Le volvemos a dar aquí Le volvemos a dar aquí Le volvemos a dar aquí Y siempre El más difícil Es el último golpe Cuando se quedan aquí Es bastante complicado Porque tenéis que dar El salto Hay que saltar Planear Y pulsar El triángulo muy rápido Y luego Colocaros en un ángulo Para poder golpearlo No es nada Se os puede escapar Un par de bebés Pero una vez que Le cojáis práctica Es difícil que falléis Sencillito Y pues lo mismo A ver Chicos Ahí Venga No Ya habéis visto El poquísimo tiempo Que tarda En apagarse La semilla Uy Al palo Casi Básicamente Para que no se apague En el último momento Es saltar Y girar la cámara Para poder enfocar A Spiro Directamente Que la llamarada Le pegue A ver Ya tenemos Un solito chulo Guau Eso sí que es un sol Toma Puedes quedarte Con la última semilla De sol Como recuerdo Aunque no creo Que sirva para nada Un huevo Luz Ya van Tres ¿No? Sí Tres Bien Ahora Volvemos otra vez aquí Y ahora vamos a hacer Esta de aquí Aquí además Hay dos Y sí Tenemos Tenemos tíos De los turbantes Que llevan huevos Y los huevos Estos sí son huevos Huevos de verdad Entonces Antes de hacer la misión Que es facilísima Es ridículamente fácil De hecho Es la que salía En brillo En el primer nivel Del Spiro 2 Es coger la potencia De super vuelo Y ir dándole A esos A esos bichos La única diferencia Es que los bichos Se mueven Y podéis fallar Con la llamarada Pero ya está No tiene No tiene más historia Es exactamente lo mismo Bueno Vamos a coger Al tío este No tiene tampoco A ver Los hemos Los hemos capturado Más difíciles Vamos Persiguiéndole Por arriba Por abajo Si él salta Nosotros saltamos también Y siempre intentamos Ir por el interior Para recortarle Todo el espacio Que podamos No te rebotes Que eres mí Lo sabes Ahí está Con las gafas Tope Molonas El de allá Bueno Ya tenemos Al tío Ahora como siempre Vamos a explorar Esta zona Zona circular Lo que tenemos que hacer Es coger las joyas Que no se nos escape Ninguna No te ctz O no se trata Son Gew puedan No se trata Que siquiera No se trata Rose Bueno, creo que ya está todo Lo único que faltan son Estas de aquí Se pueden hacer desde aquí Se puede coger con el vuelo también Vale, hablamos con el Bicho este Normalmente Despertamos a nuestra nube de lluvia Al amanecer Pero esos malvados espíritus Se están dedicando a parar las campanas Vale Tenemos que quemar Los espíritus Vale, el primero se me escapa Hay que darle a la cabeza El segundo creo que también se me ha escapado Fantástico, bueno, bueno, lo estoy clavando Ah, no, yo tengo que hacer lo del tiro Lo puedo hacer Pues mira, más fácil todavía Otra vez solamente lo tuve que hacer Que en una sola Lo hice en una sola potencia de super vuelo Vamos a ver Te dejas que te queme Todavía más fácil ¿Quieres este chisme? Se ha caído del campanario Pues ahí tenemos al quinto huevo Jake Nos falta uno Que está en la zona donde estaba la vida extra Bueno, pues Cuando he estado practicando Lo he hecho todo en una sola O sea, me había escapado uno Me ha dado tiempo a dar la vuelta Y darle O sea, en una sola Potencia En una sola barra de super vuelo Yo ya que si no lo hacíamos todo del tiro No había que empezar desde el principio Pues no Ni siquiera Hace falta eso Todavía más sencillo Bien Pues ahora lo que tenemos que hacer es Lo podemos hacer por cualquier lado Pero bueno Vamos a hacerlo por aquí No es el sitio más indicado Pero bueno De hecho es muy probable que muera aquí Salto Vale Estamos casi al principio del nivel Lo que tenemos que hacer ahora es buscar el Esto es donde estaba Ricachón No, esto es el principio Tenemos que hacer la parte alta del templo ¿De acuerdo? Entonces la parte alta del templo Se hace Se accede desde aquí Y aquí hay un par de saltos Bastante peliagudos Saltamos Saltamos Para ser el principio de nivel Claro Aquí por ejemplo Mucho ojito Porque aparecen los dos Y nos tiran en el campo de visión Y no vemos que ahí hay un precipicio Hay que tener mucho cuidado con eso Bien Nos cargamos a este Ahora saltamos Hasta Hasta el centro del templo Otro salto Muy muy ajustado Otro salto Difficilísimo Hay que hacerlo siempre Con la parte más interior Más pegado al centro Para que el salto sea más corto Ya se ve El último huevo Y aquí tenéis Otro salto También bastante ajustadito Me parece que Sí Creo que he completado el nivel No me he dejado nada Por ahí Por la primera vez Justo Un pie Y el último huevo Un arco iris Muy bonito Pues nivel completado Señores A ver Ahora no la liemos Desde aquí Desde aquí No sé Aquí está la serie del nivel Pues para ser Principio de juego Me parece Hay algunas zonas Que tienes que tener Muy practicado Tienes que haber jugado El espíritu 2 O sea El salto Salto planeo Y después Pulsar triángulo Tienes que tenerlo Bastante bien controlado En cualquier caso Con el nivel al 100% Efectivamente 100% completado Pues hemos terminado Este mapa De cimas nubosas Y tenemos 20 huevos Entonces Había una puerta Que estaba cerrada Bueno Habían varias puertas Que estaban cerradas En el nivel Digamos que La segunda parte Del nivel Estaba Esta de aquí Estaba cerrada Que había un tiki Para el cráter De lava Luego estaba La La playa De las conchas Estaba aquí En la zona acuática Que va a ser Un nivel acuático Seguro Y aquí Bueno Aquí teníamos El nivel de spax Tampoco lo tenemos Accesible Y Aquí arriba Teníamos un nivel Que teníamos bloqueado Y nos hacían falta 20 huevos ¿Sabéis cuál es? La autopista De champiñones La primera Fase de vuelo Que hay Así que por supuesto No hace falta Ni que os diga Cuál va a ser El próximo vídeo Que O la próxima fase Que vamos a hacer Ya sabéis Que las autopistas Son mi caballo De batalla Y Y Va a ser Lo primero Que voy a hacer O sea Vamos a empezar A practicarla Y en cuanto la tenga Dominada La haremos Comentar que las autopistas En este caso Tienen No sé si son 200 200 o 400 joyas No lo recuerdo A ver A ver si lo puedo ver aquí En el atlas Autopistas champiñones 400 joyas Y tienen 3 huevos Vale No es solamente Un huevo Un orbe O un dragón Como había en el este No, no Hay 3 Así que Hay bastantes cosas Que hacer En las autopistas Estas O en las fases De vuelo De vuelo libre 12% Completado del juego Lo Como siempre Lo vamos a dejar aquí Y Y Lo que os digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando la serie Y si queréis Nos vemos en el próximo Volaré Volaré En el próximo vídeo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.